El Brawl Pass fue añadido en mayo de este año 2020, con la primera temporada llamada El Bazar de Tara y teniendo como principal recompensa al Brawlet Chromático Gay. El Brawl Pass consiste en obtener recompensas subiendo de nivel. Cuando fue anunciado, muchas personas en la comunidad empezaron a decir que el Brawl Pass arruinaría a Brawl Stars, y algunos incluso decían que iban a abandonarlo. En esos momentos no se podía juzgar aún el Brawl Pass porque no lo conocíamos, era demasiado nuevo. Pero hoy, casi 7 meses después de la actualización en la que se añadió, y después de 4 temporadas del Brawl Pass, analizaremos como este cambió el juego, porque obviamente hubo un cambio. Si arruinó el juego como decían, o si al contrario este cambió el juego para bien. Repasaremos los cambios que hizo el Brawl Pass dentro del juego, y después analizaremos si estos fueron malos o buenos. Para empezar tenemos la eliminación de los tickets, que por si eres nuevo, antes servían para aumentar la cantidad de fichas que se daban en los eventos de fin de semana, y los eliminaron para que los niveles del Brawl Pass no sean tan fáciles de subir. Cambiaron la forma de obtener cajas y cajas grandes, antes se obtenían con fichas y fichas estelares. De hecho, en estos momentos estás viendo de fondo un video antiguo de Brawl Stars, antes de que se agregara el Brawl Pass. Y ahora la única forma de obtenerlos son el pase o comprándolos en la tienda. La inclusión de la rareza cromática, que son el Brawler de recompensa del Brawl Pass, con cada nueva temporada. Por último tenemos el cambio más radical que hizo el Brawl Pass, que es quitar las gemas gratuitas del juego, o sea de las cajas. De esta manera Supercell obliga a los jugadores a tener que meter dinero al juego, ya sea ahora o en las siguientes temporadas. Y si quieren comprar ya sea una skin o el Brawl Pass de manera gratuita, tendrán que ahorrar durante las temporadas necesarias, hasta juntar las gemas para lo que desean, ya que solo dan 90 gemas por temporada. Y bueno, esos son todos los cambios que trajo el Brawl Pass consigo, ahora respondamos la pregunta ¿El Brawl Pass arruinó Brawl Stars? Si y no, depende de que tema estamos hablando. Me explico, el Brawl Pass no arruinó Brawl Stars, pero hubo cambios malos que afectaron a la comunidad y hubo cambios buenos. Si hablamos de la obtención de cajas, yo diría que el Brawl Pass mejoró este aspecto del juego, pues antes se obtenían cajas normales y unas cajas grandes por semana, y las megacajas que son las mejores cajas del juego. Solo se podían obtener en la tienda con puntos estelares, gemas o alguna oferta que salía de vez en cuando, por lo que eran difíciles de obtener, y actualmente gracias al Brawl Pass las megacajas son más comunes, y las obtienes en la fila gratuita y aún más si compras la fila de paga. Ahora veamos algo negativo que trajo el Brawl Pass, porque como dije, hay aspectos negativos y aspectos positivos. Estoy hablando de que gracias a este, quitaron las gemas gratuitas, ya lo expliqué hace un momento, de esta manera Super C te obliga a meter dinero al juego, al menos que estés dispuesto a esperar y ahorrar, y esto trae como consecuencias que ya poca gente compra skins, porque la mayoría prefiere un nuevo Brawler. Obviamente hay gente que prefiere un skin, pero lo malo es que en ambos casos debes meterle dinero a Brawl Stars. Por cierto, tengo un video hablando si vale la pena o no meter dinero a este juego, por si te interesa, y no olvides suscribirte, de esa manera me apoyas muchísimo a mi y al crecimiento del canal. Ahora, si el Brawl Pass hizo el juego más pay to win o no, la verdad yo diría que no, pues lo único que afecta en la jugabilidad sería el Brawler, y puedes obtener el Brawler de manera gratuita. En resumen, el Brawl Pass cambió muchísimo Brawl Stars, algunas cosas para mal y otras para estar bien, pero no podemos decir que está ruido el juego, porque puedes obtener todas las recompensas del Brawl Pass sin necesidad de comprarlo, tal vez en menor cantidad como las cajas o esperando a que te toquen como los Brawlers. Y lo más importante de Brawl Stars, que son la jugabilidad, los modos de juego y pasarla bien un rato, no han cambiado, al final lo más importante es divertirse. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden suscribirse activando la campanita y dejar su like, nos vemos en el próximo video.